Bueno y a 5.000 revoluciones por minuto les voy a presentar un Mini Cooper color azul con volante derecho y asientos de piel que está muy padre así que nos invito a verlo Mira este botón es este Mini precioso Vean nada más que chulada de Mini Que bonito Mini, está de lujo, es un Mini Cooper Te acuerdas que yo tuve uno de estos Entonces como los vendí Y los Samsung en cuánto los vendí en 200 pesos O sea equivalente es como 20.000 No, está bien bonito Está bien bonito No lo había visto Con todo el power les voy a presentar un precioso Mini Cooper color caramelo Está soberbio, ahí se los dejo Y ya está bien 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 Bueno, ahora nos encontramos en el área de escapes para tractocamiones o volteos Y desde aquí les voy a presentar un Mini Cooper color azul zafiro Que tiene fibra de vidrio, fue hecho en Inglaterra y la verdad era como de competencia Así que los invito a verlo Gracias por ver el video Bueno amigos, si ustedes necesitan un convertidor catalítico Aquí tenemos de diferentes tipos, para diferentes tipos de autos y camionetas Y pueden venir aquí a escape en Monterrey, este convertidor es un Magnaflu Este es como para una Jeep, pero hay para varios tipos y camionetas Así que los esperamos aquí en Cinco Señores y Periférico para que vengan y los conozcan Si mencionas el programa máxima velocidad le van a dar un descuento Así que lo esperamos Si quieres ver más, sigue en máxima velocidad El artista tiene su especialidad, mine just happens to be hot rods I don't consider it to be a Foose design until the engine sounds as great as that car looks Magnafluo performance exhaust gives me that perfect sound For the full Magnafluo product line, check out Magnafluo.com Taller mecánico chino racing te ofrece Afinación de motor, frenos, suspensión, cable de aceite y filtros para todos los autos y camionetas Adaptación y reparación de motores para bochos Somos especialistas en arrancones Servicio, atención y calidad Nos encuentras en la calle de Alba Obregón, número 35, Colonia Santanita, Ciudad de México Teléfono 5522-5892-80 Filipe ¡Gracias! 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 Gracias.